Nos vemos con esta canción. Gracias. Tiempo a tiempo. Tanto, tanto, tanto. Tiempo. Estoy sintiéndome solo en este corazón. Silencios de odio. Estoy volviendo yo a verte en esta sensación. Momentos agobios. Tanto, tanto, tanto. Tiempo. Estoy cayendo en tu mente, en toda tu pasión, en esta tela de araña. Estoy rozando tu vientre en mi imaginación. Deseos de nombre. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tus labios, tus besos. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu cuerpo, tu alemán. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Recuerdo en esta habitación. Tus labios, tus besos. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tus labios, tus labios, tus labios. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu cuerpo, tu alemán. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu alemán. Recuerdo tu nombre en esta habitación. Tu alemán. Tanto, tanito, tanito En esta razón Uhhh 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 Muchas gracias, chao, muchas gracias Adiós, a la próxima, gracias